Bien bailado por toda la gente hermosa de este renante Las Palitas de Bella Vamos a bailar, esto se llama Cumbia 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 Venga vamos a bailar ahí Vamos a comenzar a bailar este tema sabroso Y usted la va a hacer Usted para usted Para Baezo Lideros TV Producciones Carla Toda la gente de San José Chapa Puebla Vamos a bailar hoy Venga Suena bonito Venga chabón Lice Oye Venga chabón Lice Vamos a bailar hoy Y se Vamos Lice Vamos a bailar hoy Vamos Misterios Cumbia Vamos a bailar Venga chabón Lice Luegocy Vamos Cumbia Vamos a bailar hoy Com Cumbia Vamos a bailar hoy Con bus Vamos a bailar hoy El más sabroso ¡Misterioso! ¡Cumbia! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Echamosse! ¡Misterioso comiendo a sonideros! ¡Abris! ¡Llegamos a sonideros! ¡Abre se ve! ¡Cumbia! ¡Abre se ve hoy! ¡Y la música sonidera! ¡El más cabrón! ¡Para la central sonidera TV! ¡A Pablo! ¡Ven! 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 Esta persona no aporta mucho menos una rosa Presente la niña más hermosa Y Lomi ¿Cuál es parte de este amor? ¿Momentos? Amor, 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 misterioso contigo hoy ¡Sorrito misterioso! ¡Misterio! ¡Sorrito misterioso! ¡Ven a sabor de ser! ¡Ven a sabor de ser! ¡Ven a ser chacatelto! ¡Vamos a hablar! ¡Cumpia! ¡Vamos! ¡Ven a sabor de ser! ¡Ven a sabor de ser! ¡Música! ¡Maestro! ¡Más oye más corrono! ¡El más sabroso! ¡Más oye más corrono! ¡El más sabroso! ¡Ven a ser! ¡Isa sí! ¡Venga vamos a hablar hoy! ¡Juglia Solis! ¡U Tris Castillo! ¡Esa es! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Venganse para el rosa! ¡Venganse de las pachos al héroe! ¡Grunita ¡Ris! ¡Venganse por hoy! ¡Rece! ¡Venganse! ¡Gracias! ¡Gracias!